Bueno, primero, antes que nada yo quisiera decirte que esta conversación sea privada Entre tú y yo, ¿estás de acuerdo? Sí, de acuerdo Mira Fidel, yo te hablo, pues primero como amigo Espero que no me digas que no vayas Sí, como amigo, la verdad es que así de última hora y esta sorpresa Sí me pones en una buena cantidad de problemas Pero tú puedes confiar en un amigo y me podrías haber hecho saber un poco antes que pretendías venir Dígame que todo el mundo lo menos han hecho ¿Qué sería el mundo si no hubiera una América? Ahí te va, ahí te va, déjame terminar Que puedas venir al juez Que participes en la sesión y hagas tu presentación Como está reservado el espacio para Cuba, la UNA Y que terminado el evento y la participación Digamos ya, te regresaras A la isla de Cuba A la isla de Cuba o a donde tú gustaras, sí Te puedo pedir otro favor, dígame No agredir a Estados Unidos, a Presidente Bush y los circunstancias Háganme señor Presidente, yo soy un individuo que llevo como 43 años en política Y sé las cosas que hago y las que debo hacer No le quepa la menor duda de eso Que yo deseo decir la verdad con decencia y con la elegancia necesaria ¿En qué más puedo servir? Entonces podemos quedar con ese acuerdo, Fidel Podemos quedar con ese acuerdo y quedamos amigos Como amigos y compañeros What would the world be like? What would the world be like? What would the world be like? Yo te agradezco muchísimo Muy bien, Fidel Nos van a salir bien las cosas así Yo pienso que sí What would the world be like if there was no America? Buenas noches Buenas noches If there were no Americans What would the world be like? What would the world be like? If there was no America Is America Hiperreal 985 Hiperreal 985